Salida 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 Panaderos, mayomberos, están unidos con la música duala Tres puntos, pero con sabor, pa' que tú bailes con gas Esto es malena, oye, es que te toca No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Como dice mi abuela, no sé lo que dice que se doy A mañana es que te toca No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé Que te lo diga los panaderos Que en esto nosotros somos mami Que la vida cambió Que la vida cambió Ya que tú solo, tú eres tú solo Ahora somos dos, ya cuento Que la vida cambió Tu maneras suena por ella Ya que eres tú solo, ahora somos dos Y ahora tú tienes que contar con nosotros Porque nosotros somos una bomba Y ahora tú tienes que incontar con nosotros Y ahora tú tienes que encontrar con nosotros Porque nosotros ¡Porque nosotros somos una bomba! Pero tú tienes queplicar con nosotros ¡Porque nosotros somos una bomba! Y que nosotros somos una bomba Y que nosotros somos una bomba Y que nosotros somos una bomba CC por Antarctica Films Argentina